¿Qué pasa con los chicos para ir a la escuela? ¿Cuáles son las entrecalles del lugar en que están pidiendo que la liberen? Esto sería Colonia, esquina de la Finur, entre Asamblea y la Finur exactamente. Bueno, ¿qué tipo de reclamos hicieron? No sé, se pidió al delegado municipal, se fue a la delegación en Tortuguitas, varias veces, se llamó por teléfono. El tema es a la mañana, yo salgo a las 5 y ahí no se ve nada y no sabés qué pisás. Pero no tenés otra forma de salir. ¿Para dónde vas? Para allá está cortado porque están haciendo la calle. Para acá no podés porque tenés eso. El tema es que al ser una calle intransitable hace que continuamente la gente arroje más ramas sobre el lugar. Exactamente. Mucha gente también que no es del barrio ha venido, ha tirado más basura y todo. El otro día yo particularmente tuve que pasar por ahí, me pasó una rata por los pies. Yo tengo que pasar con mi nena de 4 años para ir derecho al jardín. Y no le podés explicar a la nena, no, mira, tenemos que esquivar acá, no podemos, cuidado, no, fíjate dónde vas pisando, todo. Tiene 4 años. No se puede, no se puede vivir así. Es indigno ya. Bueno, el pedido claro y simple de los vecinos es que abrir la calle Colonia. Sí, por favor que nos abra la calle porque es una cosa que es un impedimento para todos los vecinos que salimos a la mañana temprano a trabajar y encima que está cortado, también la iluminación es muy baja, no tenemos iluminación en esa calle y está todo inundado como si fuera una laguna. Con estos días de lluvia estamos todos inundados.